La República Popular Democrática de Corea ha confirmado oficialmente su primer caso de la COVID-19. La agencia estatal de noticias KCNA señala que el caso registrado es una subpariente de Omicron, conocida como BA2. Se halló en la capital Pyongyang y no se sabe de momento cuántas personas más podrían haberse contagiado. La situación se ha catalogado como una emergencia nacional importante. Kim Jong-un ha presidido una reunión del Partido de los Trabajadores sobre la respuesta ante un posible brote.